Simplificaremos, pero primero aprovecharemos que el 1200 y el 600 terminan en 0. Así se va, 1 con 1, siempre arriba y abajo el otro, así, 1 con 1. Ahora quedó 12 y abajo 6, pero esto es división exacta, ¿verdad? Porque se divide el de arriba entre el de abajo, o sea, 12 entre 6, 2. Respuesta, no olvides que si es que la división no fuera exacta, tendríamos que ver si es que ambos números se pueden dividir entre un mismo número de abajo y los divides a ambos. Ejemplos de ese tipo en las pantallas finales.